Bueno, hoy vamos a hacer unas cookies con chips de chocolate. Lo primero que vamos a hacer es quitar todos los ingredientes para no ser más guío y saber que tenemos todos. Luego ponemos en la batidora la manteca, el azúcar, que se creme bien. Tiene que quedar como una crema bien pastosa, que podés dar más velocidad, menos velocidad, dependiendo también mucho de la batidora que tengas. Una vez que se incorpora a este punto, acá lo muestro. Este es un punto justo para ir incorporando los huevos de A1. Este es el punto crema, bien cremado de la manteca y el azúcar. Bien, bien cremoso. Agregamos los huevos uno por uno, vamos mezclando, que se integre bien, para poder integrar la harina. Bueno, ya llegamos al punto perfecto para poder incorporar la harina. Bueno, una vez que llegamos al punto de la manteca, les puedo hacer el azúcar y un chorrito de leche de vainilla que no les dije. Así que bueno, una vez que llegamos a ese punto, lo que hacemos es pesar, obviamente ya tenemos pesada la harina. Le ponemos el polvo de hornear y lo mezclamos bien, ya que no es alivio en el agente. Se puede hacer harina al agente, pero no van a quedar tan sabrosas como harina con polvo de hornear. Bueno, lo mezclamos bien, porque si no va a quedar en parte con más polvo de hornear que en otro. Si lo pueden pasar por un colador, que es mucho mejor. Pero bueno, para ir incorporándolo de a poco en la batidora, lo pueden hacer a mano con una espátula. Así que se incorpora bien, y luego el batidor. Yo como que en nuestra batidora hago todo junto, pero les muestro de las dos maneras que muy bien incorporan. Bueno, ahora yo les voy a mostrar cómo se incorpora con la espátula y luego con el batidor. Y después yo lo voy a terminar con la máquina, porque es mejor. Ponemos la harina atalizada con el polvo de hornear. Y a poquito se lo van a hacer con la espátula y el batidor. Bueno, se incorpora de a poco y envolvente. Vamos ahí. Le damos desde el fondo hasta arriba. Así, vamos incorporando. Este es el momento que pueden ir trayendo el batidor. Para mí es más cómodo. O si tienen los cornetes o las espátulitas esas sin mango, también. Bueno. Una vez que ya no se vea prácticamente la harina, volvemos a incorporar una vez más. Le damos con batidor. Y ya estaría finalizado. A mí acá todavía me falta agregarle muchísima harina al activo. Hice un poco más de proporción, porque es más grasa de la receta que les puse. Así que bueno. Ahí les muestro cómo tiene que quedar exactamente la harina antes de montarla a la masa. Antes de montarla a la hoja. Si lo van a hacer con batidora, para que no huele por todas partes la harina. Esta es la manera de integrarla. Y la manera de empezar a batir. Vamos a incorporar un poquito de la harina. Como les quiero mostrar. Todos. Puede ser que tengan batidora como esta. La que no lo tiene, lo puede hacer con los alambres comunes del batidor. Se va incorporando, cruzando y listo. Este es el momento que pueden agregar los chips de chocolate. Yo lo que hago particularmente es después de tener la masa hecha. Porque a veces le falta un poquito más de azúcar. O un poquito, perdón. Un poquito más de harina. Y bueno. Una vez que tengo incorporado todo. Le agrego los chips. Este. Bueno, todavía falta agregar harina. Pero este es el momento que se pone el batidor. En la batidora. Ajo. Movimiento al más bajo. Y a batir. Son un par de vueltitas. Porque es una masa muy húmeda en manteca. Listo. Eso es todo. Es simplemente para incorporar lo que nos queda de harina. Este es el punto. El punto que tiene que quedar. Para los cookies. Bueno, acá tengo los chocolates blancos y negros. Son diferentes marcos. Unos aguitos de petro salpino. Pero bueno. Un lugar. Este apenitas. Pueden ver. Están cubiertos de aromón. Simplemente es para que. Se queden en su lugar. Para que uno no quede arriba. El otro no quede abajo. Y para que los chips de chocolate. Queden. Prácticamente con su forma. Con la cantidad de calor que va a recibir en el horno. Lo que nos queremos es tener el chocolate. Pegado en la azahada. ¿Sí? Ahora lo integramos. Inclamos todo. Le damos. Dos vueltas más de batidora. Por eso les decía que ese era el tinto exacto. Porque ahora vamos a dar tipo de vuelta. Y yo siempre le doy la velocidad más alta. Porque soy un hincha. Y listo. Aquí les trae exacto una luz. Como queda. Este es el punto del escúchico toddy. Bueno. Ahora sí. Este es el punto. Simplemente es un poco agudito. Porque al ser muy humedal. Darán mucha manteca. Lo que se van a encontrar es que. Si lo dejan mucho tiempo fuera. Va a empezar a agarrar como agüita. Toda la cantidad de grasa que tiene. Toda la cantidad de manteca que le pusimos. ¿Ok? Bueno. Yo le puse un poquito más hecha. El chocolate. Nunca ha sido la necesidad de la letra. Pero eso es como ustedes quieran. Acá le pueden agregar nueces, almendras, avellanas, rocler. Lo que a ustedes se les ocurra. Le pueden agregar la masa siempre la misma. Le pueden poner ralladura de naranja. Yo en este momento le puse solamente esencia de vainilla. Ralladura de limón. Añiz. Lo que ustedes quieran como esencia. Yo las hice básicas, simples. Son para hacerlas con los chicos. En este momento la verdad que estaría muy bueno por no ver rockers. Pero bueno. Trato de hacerlo con lo que tengo en casa. Así que bueno. Espero que les guste. Ahora les muestro como lo ponemos en la placa. Otra cosa. Si quieren dejarla reposar en la heladera o en el freezer. Se les va a endurecer porque la manteca empieza a tomar su forma. ¿Ok? Entonces lo que hacen es. La dejan. 20 minutos en la heladera freezer. Lo que hacen es sacarla. La pueden estirar en un film. Y luego la van a tener que amasar un poquito. Darle calor con las. La palma de la mano. ¿Ok? O con la yema de los dedos que es donde tenemos más calor. Si la van a hacer ahora. Las cookies ya van a salir. Si ponen una bolita así. Les van a salir así. No van a conservar la forma. Pero es lo que hacemos bien rústicos. ¿Ok? Tipo de artesanales de pastelería. Si las van a meter en la heladera o en el freezer. Les van a quedar con un poquito más de forma. Les van a poder hacer en corazones. En lo que ustedes quieran. ¿Ok? Yo en este momento las voy a hacer directo. ¿Si? Así como las termino. Las pongo en la placa. Enmantecada y enharinada. Horno. 180 grados. Tal vez más o menos metemos la mano. No aguantamos 10 segundos y lo tenemos que sacar. Es un horno fuerte. Las cookies se hacen rapidísimo. ¿Ok? Bueno. Ahora tenemos una placa. Enmantecada. Enharinada. Nuestra preparación. Una cuchara. Es todo lo que necesitamos. Yo lo que estoy haciendo es mostrarles de las maneras que pueden hacerlo en casa con todo lo que tengan. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos. Agarramos una cuchara. Tratamos de siempre agarrar un par de chips de chocolate. Eso es lo bueno de que están a la vista. Ah, me olvidé decirles. Pasas de duda también quedan buenísimas. Avena. 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 Le pueden poner cualquier cosa. Bueno. Seguimos. La cuchara. Vamos a la placa. Y lo que hacemos es así. En este momento va a ser medio complicado en una mano y en el celular. Así que ahí vuelvo. Bueno. Listo. Así cae de la cuchara. ¿Ok? Esto es lo que hacemos es así. Aplazarlo un poquito. Le damos presión. Si quieren darle un poquito de formita no hay ningún problema. Le damos un poquito de formita y listo. Con el calor del horno se va a ir acomodando solo. Si quieren en este momento usar una manga. No tienen manga. Un sachet de leche cortado hacia el otro lado con un pico grueso. Porque tiene los chips de chocolate. Si le cortan finito no van a pasar. Entonces. Bueno. Le dan la forma que ustedes quieran. Redondas son mejores. Esto. Acuérdense que se va a expandir. ¿Sí? Entonces. La otra la vamos a poner a una distancia. Van a entrar entre dos y tres por fila. ¿Ok? Dependiendo del tamaño de la placa que tengan. Yo tengo que agarrar una asadera normal. No use las placas que tengo de pastelería. Simplemente para mostrarles como pueden hacerlo ustedes en casa con las asaderas de casa. ¿Ok? Manteca, harina. Cada de la cuchara le damos forma y listo. Bueno. Ahí tenemos los nueve. A mi me entraron nueve. ¿Ok? Los nueve. Pollitos. Los nueve pelotitas que saben de la cuchara. Exacto. Se pueden ayudar con una espátula, con una cucharita, una chiquita. Eso es lo que vamos bien listo. ¿Ok? Y ahora la vamos a poner de la misma forma que esto. Listo. Esa es la manera que les va a quedar. Un poco de la cuchara que se va a hacer. Esa es la manera que les va a quedar. Otra cosa. Si quieren mandarlo en este momento, así como está, 5 o 10 minutos a la heladera, buenísimo. Si no, lo manden directamente a un horno fuerte. Controlenla, porque no sabemos la temperatura de cada horno. ¿Ok? Bueno, en estas me entrenan un poquito más. Así como quedan. Y así es como van a un horno, 180-200 grados. ¿Ok? A ver, me entreno. ¡Gracias!